¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer video del juego Pokémon Unite. Gente, sé que anteriormente había hecho una encuesta relacionada a qué otros juegos o qué otros contenidos podríamos subir al canal. Y en esa encuesta había ganado el juego Brawl Stars. Sin embargo gente, antes de subir ese video, quería subir este video específicamente porque es un juego que digamos tiene potencial para que pueda jugarse bastante y como pueden ver es Pokémon Unite. Un juego o mejor dicho la palabra Pokémon o el juego o la serie Pokémon es uno de los juegos que más ha marcado la infancia de muchos. Y es por ello gente que quería jugar este juego y compartirlo con ustedes. Además este juego Pokémon Unite ha salido hace poco y por ello recién estoy creando esta primera cuenta o esta nueva cuenta para poder compartirlo con ustedes. Pero gente, volviendo al tema del Brawl Stars, quería decirles qué cosas les gustaría que subamos con respecto a ese juego de Brawl Stars. Por favor gente, en los comentarios hagan saber alguna de sus ideas. Pero volviendo al punto principal, vamos a hacer una partida del juego aquí de Pokémon Unite. Como les dije, es una cuenta que acabo de crear recién. Solamente llevo poco tiempo, hace una hora, creo más o menos que voy... Perdón, media hora, media hora que voy jugando recién este juego. Sí tiene bastante potencial y tienen algunas cosas como por ejemplo, también tiene modo práctica, algunos vestuarios, como todo juego inicial. Ya cuando les descarguen el juego, si es que les interesa, van a poder pasar todos los tutoriales que mencionan. Pero por ahora, como les dije, quería compartirles este juego porque en verdad me llama mucho la atención. Como les dije, este juego acaba de salir recién y es un juego que se juega en equipo, es decir, de 5 personas. Aquí yo todavía no tengo agregado a nadie, ya que recién lo acabo de crear. Pero aquí puedes escoger aleatoriamente a otros amigos u otros compañeros con el que puedes jugar. Como vamos a hacer ahora, vamos a elegir al azar a cualquiera que salga. No sé cuáles van a salir. Y vamos a darle en comenzar. Este juego tiene algo parecido. Le dan listo nada más. Este juego tiene algo parecido a lo que es el juego LOL o también Dota. Algo parecido, no digamos que igual, algo parecido. Ahorita van a ver cómo se juega este juego. Como les dije, yo recién lo acabo de jugar y llevo solamente un juego. He jugado un juego así nada más en equipo y me ha gustado, me ha llamado la atención. Bueno, vamos a esperar a que carguen todos los jugadores. Y como les dije, gente, sí me ha llamado la atención. Me ha gustado bastante este jueguito. Y además que, bueno, no tiene relación exactamente con la serie original, que sería capturar Pokémon. Pero tiene una relación con el juego LOL, con el juego Mobile Legends. Que tienes que destruir torres, pero en este caso no vas a destruir torres. Lo que tienes que hacer es derrotar a estos Pokémones, como por ejemplo a este Aipon. Que están bien ahorita, tienen que derrotarlos. Y cuando derrotan así a unos Pokémones salvajes, como pueden ver, van a otorgarles unas Pokébolas. Ahí como pueden ver, salió una Pokébola. Pero, claro, ese fue del oponente, bueno, de mi compañero. Tenemos que derrotar a uno de nosotros para que pueda contar una Pokébola. Y así van apareciendo Pokémones distintos. Esos se llaman Pokémones salvajes. De esa manera, van juntando distintas Pokébolas. Y esas Pokébolas lo van a almacenar, digamos, en la torre del oponente, por decirlo de alguna manera. Y así, y así mismo van juntando bastantes Pokébolas. Y después van a depositarlos en los contenedores o torres, algo así, del rival. Ahorita vamos a hacer eso, nada más que vamos aquí a derrotar a estos Pokémones salvajes. Y que nos den algunas Pokébolas. Muy bien, ya derrotamos a uno y ya tenemos, ahí ya tenemos juntado 10 Pokébolas. Muy bien. Como pueden ver, en la parte superior izquierda hay una especie de mapa. En ese mapa les indica dónde tienen que estar o recolectar, mejor dicho, depositar las Pokébolas que van juntando para que puedan derrotar esa torre. Como pueden ver, ahí vino otro Charmander, otro Charmander ese es del oponente. Tengo que escapar un poco o curarme para poder recuperar fuerza y así continuar con la batalla. Al frente aquí tenemos otro Aipo, vamos a derrotarlo. Y lo más curioso de este juego es que vas así enfrentándote a otros Pokémones. Ahí, por ejemplo, venga este Kobi y no me acuerdo de ese Pokémon abeja, la abeja reina, ¿cómo se llama? Pispicui, si no me equivoco. Creo que sí se llama Pispicui. Y mientras vas peleando así, tu personaje, en este caso, como yo me escogí a Charmander, va a evolucionar, va a ganar experiencia y va a evolucionar. Ahorita tengo que subir bastante experiencia para que pueda evolucionar en su siguiente fase, que obviamente es Charmander. Muy bien. Ahí tenemos a un rival, tenemos a un rival. Tenemos a un rival, hay que derrotarlo. Cuando se aparezcan rivales así, hay que derrotarlo así o así. Pero como son dos, hay que escapar, hay que escapar, gente. Como ven, ya evolucionó mi Charmander. Ahora, estas cositas de aquí, como pueden ver, esas frutitas te dan vida. Esas cositas te dan vida. Ahora, lo que hay que hacer es volver a pelear y juntar más Pokébolas de otros Pokémon salvajes. Pero no hay que perder la vista de que hay oponentes al frente. Así que hay que derrotarlo así o así. Aquí, vamos a derrotar a este primero. A este Vispicu. Y vamos, 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 vamos. Derrótalo, derrótalo. Listo. Ya está. Ahora sí. Uy, 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 un Gastry. No, no, perdón. Él es un Hunter, es un Hunter, es un Hunter. Tengo que escapar, tengo que escapar. No, me derrotó. Me derrotó. Bueno, ahorita vamos a regresar, gente. Ahorita vamos a regresar. No demora mucho. Vamos a volver a donde comenzamos. Y vamos a regresar a nuestro punto donde estábamos en antes. Muy bien. Ahí está mi compañero que se eligió un Lucario. Son personajes que poco a poco van a, bueno, van apareciendo después. Pues son personajes que tú seleccionas, eso sí. Y ahora sí, vamos a derrotar acá a los rivales, ya que estamos regular de personas. No, no ganaron, no ganaron. Hay que regresar, hay que regresar. Vamos, vamos, vamos a ir, vamos a ese punto. Vamos a evitar que destruyan esta parte. Esta parte es nuestra torre. Como pueden ver en el mapa, hay cinco, bueno, sí, cinco torres. De estos de aquí, tenemos que protegerlos. Y ahora sí, vamos a ir, sí, hay cinco torres en total. Hay que proteger esas torres y derrotar las torres o, por decirlo así, de alguna manera, del oponente. Ya que no se llaman torres exactamente, tienen otro nombre que no recuerdo ahorita. Pero sí, hay que derrotar esos enemigos. Guau, 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 me va a derrotar otra vez. Se escapó ese Gengar, ha evolucionado. El Ghastly que estaba enante, que no sé si se percataron, ha evolucionado a Gengar. Ahora sí, vamos a regresar de nuevo. En total tengo seis Pokebolas. Tengo que juntar más Pokebolas. Muy bien, ahora sí. Uy, ahí viene, se viene más gente, se viene más, se viene más, se viene más. Cuando nos acercamos a las torres, estos Pokemones nos hacen gran daño. Por eso que debemos alejarnos un poco. Y aquí está la fruta, ahora sí podemos regresar a pelear. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Si tienes ahí la posibilidad de ayudar a un amigo, lo hacemos, ahí está como pueden ver. Ahora sí, vamos a poner las Pokebolas que hemos juntado aquí. Y listo, ahora sí, tenemos 32 Pokebolas juntadas y tenemos que juntar 80. Hay que derrotar a más Pokemones salvajes para que podamos sacar más Pokebolas y así destruir esa torre. Pero claro que este juego es con estrategia. Si es como les dije, es un juego parecido al juego LOL. O también al juego, como les dije, Mobile Legends. Bueno, wow, evolucionó a su Charizard. Hay que escapar, hay que escapar, hay que escapar. No, no, derrotó. Hay que regresar, hay que regresar ahí. Ya creo que le falta poco a mi Charminio para que evolucione en Charizard también. Vamos, acá está farmeando, nuestro amigo está farmeando. Vamos a ayudarle. Ya, listo. Ahí lo derrota tranquilo. Eres grande, Drake. A ese Pokémon todavía no podemos derrotarlo. Muy bien, acá nuestro amigo ya hizo la captura de una torre, por decirlo de alguna manera. Y ahora hay que derrotar a estos Pokémon. Y si no podemos, hay que retirar. Hay que retirarse, hay que retirarse, hay que retirarse. No, ya han llegado. Ya eran dos contra uno, no iba a poder. Muy bien, regresamos al punto de inicio. Ambos tenemos una torre destruida. Como pueden ver, nosotros hemos perdido una torre, al igual que ellos han perdido una torre. Ahora sí, hay que pelear contra ese Charizard, ya que ese Charizard es el más fuerte, por decirlo así, de este grupo. Pero ahí están los dos. No podemos, no podemos, no podemos. Yo solo no voy a poder. A menos que... No, no voy a poder solo. Necesito ayuda. Necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda. Tengo que escapar, tengo que escapar. Muy bien, ya evolucionó a mi Charizard. Sí, ya evolucionó a Charizard, mejor dicho. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí, podemos darle pelea al oponente. Vamos a buscarlo. Ya tenemos dos torres, ya tenemos dos torres, gente. Ya tenemos dos torres. Hemos destruido otra torre, en la parte de arriba. Ahora sí, hay que encargarnos de esta parte. Como pueden ver ese mensajito, quiere decir que hay un Zagdos. Bueno, hay marca que hay un Zagdos. Y tenemos que derrotar ese Pokémon. Es un poco, este... Bueno, este juego no es tan nuevo que digamos, por decirlo así. Ya me apareció anteriormente, pero no se me tiene que escapar. Ese Pokémon que se está escapando, no se tiene que escapar. Listo, ya lo derrotamos. Ahora sí, hay que seguir farmeando. Ahora sí, hay que colocar todas las Pokébolas aquí. Vamos a colocar las Pokébolas acá. Listo, ya tenemos otra torre. Ya solamente falta una torre. Hay que ganar la batalla. O la partida, mejor dicho. Ahora sí, ya falta poco, ya falta poco. Ya falta poco, ya falta poco. Muy bien, hay que buscar... Hay que asegurarnos, hay que asegurarnos, hay que asegurarnos. Ya que tenemos mejores habilidades, ya podemos dar pelea al oponente. Uy, 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 hay varios, hay varios, hay varios. No, 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 no. Tiene que escapar, tiene que escapar. Ellos tienen que cuidar la última torre, porque como pueden ver, ya solamente queda la torre principal. Ya nosotros todavía tenemos cuatro torres de ventaja. Y más o menos se trata de esto, de esto, gente. Se ve interesante, se ve bonito, se ve bonito, la verdad. Me ha gustado. Este es el segundo, como les digo, este es el segundo, la segunda partida que voy jugando. Y me ha llamado la atención. No sé qué opinen ustedes, gente, que está interesante el juego. Para mí me ha llamado la atención. Ya falta poco para que termine el tiempo y... Listo, se acabó el tiempo, gente. Se acabó el tiempo. Y, obvio, bueno, como nosotros hemos derrotado más torres, nosotros tenemos la victoria. Y así, gente, este juego se ve interesante, la verdad. Se ve bastante interesante. Ahora sí, solamente hay que ir siguiente. Y listo, listo, gente. Y así hemos jugado este juego Pokémon Unite. Este juego se ve bonito, la verdad. Me ha gustado bastante. Así que ahí tiene algunas cosas para poder seleccionar. Ya estoy en nivel 4 ahorita, como pueden ver. Ya tengo algunas cosas por recoger. Y nada más, esto es este juego Pokémon Unite, como les digo. Ha salido hace poco. Hay que terminar algunos tutoriales, algunas misiones. Nada más. Como les digo, este juego recién acaba de salir. Y se ve bonito. La verdad que se ve bonito. Y si quieres jugarlo en grupo, sería mucho mejor. Ya que también tiene una opción de hablar con tus compañeros. O también de escribirse. Bueno, dependiendo, ¿no? Pero este juego, mayormente, sería más entretenido si lo juegan con amigos. Sería mucho mejor, porque elegir al azar, no sabes con qué jugadores puedes toparte, ¿no? Y por ello, gente. Bueno, sí, me ha gustado bastante. Me ha gustado y quería mostrarles este juego en primer lugar. Y volviendo al, bueno, como les dije anteriormente, al punto de Brewster. Por favor, en los comentarios, háganme saber qué exactamente desean que suba de Brewster. Ustedes tienen la decisión, gente. Bueno, gente. Esto ha sido todo por este video. Es un video aparte del juego Mutant Genetic Gladiators. No quiere decir que vamos a dejar el juego Mutant, Mutant Genetic Gladiators. Solamente este ha sido un juego porque quería mostrarles este juego que se ve prometedor, se ve interesante. Y que seguramente puede entretenernos mucho, ya que lo estamos jugando con otros jugadores. Y podemos jugarlo con amigos, con conocidos, entre otros. Bueno, gente. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Gensus y me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!